Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft, pero de tranquis. Madre mía, el abacanar que se está montando aquí. Ojo, con estos aquí escalonaditos, uno detrás de otro. Pues bueno, ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? He estado esperando un buen rato en la granja de hierro. Por cierto, ha llegado otro más, pero sigue siendo un badger de estos o un... bueno, pues uno de estos del cuero que merecen bastante poco respeto. Pero bueno, en fin, he estado esperando a ver si conseguimos más bloques de hierro. He estado un montón de horas. Tampoco es cuestión de dejarlo ahí 30 horas AFK, me parece un poco feo, ¿vale? Y he conseguido 51 bloques de hierro. Ya me parece una barbaridad, francamente, pero necesitamos 164. Menos 9 que tenemos ya, pues eso, 155, que se dice pronto. Además, la kelp que recogimos la he puesto aquí a quemar con algunos bloquecitos de kelp para ir generando más combustible. Y he estado pensando en este capítulo, ya que no podemos taladrar y perforar todo lo que necesitamos para hacer grande la casa. Ni quiero estar AFK 30 horas, así que perdamos ahí, desconectemos un poquito de la partida estando AFK tantísimo tiempo. ¿Por qué no ir a buscar algo que nos hace falta, como por ejemplo las Ice Spikes Planes? Para hacer los caminos rápidos por el Nether y ver qué pasa por allí. Así que he estado recogiendo algo de material. Me falta una barca que deberíamos ir haciendo, la verdad que sí, unos 3, 4, 5 para la barca. ¿Vale? Porque quizá tengamos que cruzar un poquito de océano. Y he estado mirando en los capítulos anteriores, bueno, hace muchísimos capítulos realmente, estuvimos en unas Ice Spikes, que no lo digo, madre mía, tengo la lengua de trapo hoy. Y hice una captura en ese momento y estaba en 2.000 menos 3.500, con lo cual hay que andar bastante. Pero me parece una buena aventura para hacer tiempo, porque mientras nosotros vayamos por el mundo, sabéis, 2.000 menos 3.500. Es como por aquí, ¿verdad? Menos 3.500 por aquí. Pues eso, todo el tiempo que estemos andando por el mundo, la granja de hierro va a seguir dando hierro. Y así no nos quedamos aquí de forma permanente, porque es una cosa un poco aburrida, ¿no? Así que vamos a marcharnos. Creo que es buena idea, además, hacer el portal... Espérate, déjame en paz. Vamos a ir de noche, no pasa nada. Si no nos paramos, no hay problema. Si nos paramos, hay muerte. Así que vamos a ir avanzando poco a poco. El tema está en, como os digo, que, bueno, pues hacemos un portal rápido por el Nether. Podemos empezar a hacer los caminitos con hielo. Eso hará que vayamos mucho más rápido por allí. Y, hombre, pues es interesante, la verdad. 2.000 menos 3.000, aproximadamente. Es un redondeo. No era exactamente ahí, pero por ahí cerquita estará. 2.000 menos 3.000. Vamos a ir correteando. Es en esta dirección, no tiene pérdida, en principio. Y luego, la otra coordenada aumentamos para allá. Vale, y esta aumenta. Sería más bien como para allá, si te descuidas, ¿verdad? A ver, vamos a comprar una cosa. O sea, ahí crece bien. Y aquí crece esta. Ok, pues es entre allí y allí. Eso es. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Ya os digo, vamos de noche, no hay ningún problema. Me gustaría incluso que aparecieran algunos phantoms, que en la serie no los hemos visto en ningún momento. Y tengo alguna cosa interesante que mostraros con eso que descubrimos el otro día en el server. Hay un poco de casualidad. Y es que los muñecos de nieve les pegan a los phantom, pero además ahí le hacen un foco tremendo. Con lo cual me gustaría bastante poder ver eso en la serie. Ahí tenemos el otro túnel de los que seguramente, no, nuestra casa llegará hasta ese túnel, no hasta ese otro. Vemos el pico. Eh, espérate, déjame en paz. Lo he visto de, vamos, de reojillo. Estamos decreciendo algunas coordenadas. Pues espérate. Dejadme en paz. Tengo una misión que cumplir. Pesaos. Dios, me pierdo con las coordenadas. Voy hablando. Y como voy hablando es que soy incapaz de fijarme en los numericos. En fin, me callo un rato hasta que lleguemos. No, pero vamos a tomar la buena dirección. Vale, 2000 menos 3000. No sé por qué me he ido para allá en un momento dado. Es que, de verdad, a veces no entiendo qué hago. Bueno, pues eso. Vamos a ir viéndose a 6 Spikes Plains, que es lo interesante ahora. Más que nada, el portal del Nether, sobre todo. Interesa muchísimo tenerlo. Corre para casa, que hay zombies. Madre mía. Pues es que luego os matan. No me extraña. ¿Y este? ¿Qué haces ahí? Me voy a ir corriendo para evitar que hagan spawn zombies y los maten, pero... El comportamiento de los aldeanos. Sabéis que es cuando se hace de noche, o hay tormenta, o está lloviendo y todo eso. Enseguida, bueno, cuando los zombies pueden estar vivos sin que el sol los mate, ellos automáticamente corren hacia la puerta más cercana y se resguardan dentro. Depende un poquito también cuántos aldeanos hay dentro de cada casa. Hay unas reglas muy curiosas que podéis ver en la wiki de Minecraft del comportamiento de los aldeanos. Pero básicamente la historia es esa. Mientras llueve y está de noche, ellos pa' casa. Porque si viene un zombie, los convierte en zombies y, en fin, ya sabéis lo que pasa. Ahora estamos en nivel de dificultad normal, si no recuerdo mal, con lo cual no todos se convierten en zombies. En dificultad difícil, cualquier aldeano atacado por un zombie se convierte en zombie automáticamente. Con lo cual, bueno, pues en fin, 2.000 menos 3.000. No está tan lejos, ¿eh? Vamos a llegar antes de lo que yo esperaba. Hola, déjame en paz. Es que no quiero pararme. O sea, podemos ir, sí, parándonos con el escudo, no sé qué, pero si no te paras, te ponen un poquito fino, te calientan ligeramente así el morrillo, pero tampoco es una cosa, bueno, muy preocupante. Lo malo es si nos paramos. Por eso cuando jugaba con Psycho moríamos tantas veces yendo por ahí de noche. Porque, ayúdame, que viene no sé qué. Ya te separa uno, separaba el otro y ya se nos lleva la madeja. Por cierto, flores de estas no tenemos, ¿eh? Me gustaría bastante tener flores de estas. ¡Ay! ¡No! Bueno, vamos a hacer una de estos, o sea, con el mundo increíble. A base de Creepers, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí hay un montón de flores, ¿eh? Pero un huevo. Los tulipanes, además, son bastante raros, con lo cual es una muy buena zona. Voy a hacerle una foto, incluso, por si necesitamos colorantes o tintes en un momento dado, venir aquí, porque ya veis que esto es un vergel. De hecho, por ejemplo, estas, para hacer tinta con estas es muy sencillo. Le echas polvo de hueso y automáticamente salen otra plantita igual. Le pasa a las que son de dos de altura, tanto a esa como a esas de ahí, a las violetas aquellas. No sois ni pesados, madre mía. ¡Que os den! No me interesa nada vuestro rollo. Phantoms salen, si no recuerdo mal, cuando llevas cinco noches sin dormir o algo así. De hecho, podemos cambiar la dificultad un poquito más alta para que, bueno, vayan apareciendo. Vamos a ponerlo en difícil, ¿vale? Porque creo que eso reduce el número de noches que tienes que estar despierto antes de que aparezcan. Y me gustaría bastante que hubiese unos cuantos phantoms. Que luego nos podemos ver en un lío, sí. Pero en un bosque, por ejemplo, no te hacen nada porque tú te metes ahí entre los árboles y... Aquí paz y después gloria, no hay ningún problema. Aquí tenemos estas Extremes Heals que me suenan un montón, con lo cual vamos en... Bueno, pues en el buen sentido. Hola, hola a todo el mundo. Venga, dejadme en paz. Lo único malo que al ponerlo en difícil aumenta muchísimo la cantidad de comida que gastamos, la verdad. Baja muy rápido la saturación. Mira cómo va bajando, es que da miedo. ¿Nos sigue alguien? No. Esqueleto allí. También la dificultad difícil no solamente hace que ellos peguen más fuerte y tal, sino que van mejor equipados. O sea, es mucho más fácil ver un zombie, por ejemplo, pues yo que sé, con armadura incluso de diamante encantada. Es que es una barbaridad. Hay una cosa muy curiosa que no sé tampoco si conoceréis. Yo lo digo porque es interesante. Daís a F3 y podéis ver en la zona de la izquierda del todo, del texto, la quinta línea por abajo es Local Difficulty 357. ¿Veis? Esa dificultad va cambiando según nos movemos de un chunk a otro. Lo podéis ver ahora en cuanto os hagamos de este chunk y entremos en otro, seguramente. Bueno, no, pues está todo igual. Esa dificultad se basa en el tiempo en el que, bueno, en el tiempo que permaneces en un chunk. Con lo cual, si estás en un chunk durante muchos días en plan AFK, por ejemplo, esa dificultad se va incrementando. No es global del mundo, sino que va por zonas muy concretas. Ahora es curioso que se mantenga en 357. Creo que el máximo era 645 o algo así. Y eso hace que, claro, los chunks en los que más tiempo pasas, pues más dificultad tienen. Con lo cual, cuando estás demasiado tiempo en casa, ¿qué pasa? Pues que al final puedes llegar a ver ahí zombies equipados mejor que tú. Zombies que te pueden dar hasta incluso envidia con la armadura que se gastan y tal. Pero bueno, por ahora no es un problema, la verdad. De hecho, la dificultad está muy bajita. Esa dificultad es muy curiosa también. Depende de cómo está la luna esas noches. Mira, ahí los tenemos. Espérate, espérate. No me matéis aún. Vamos a bajar aquí un segundito. Enseguida ha sido subir la dificultad y phantom. Vamos a quedarnos aquí escondiditos un segundo, que no quiero follones con esta gente. Pues, por ejemplo, si hay luna llena, la dificultad es distinta a si hay luna nueva. Lo cual es curioso. Qué poquito de daño les hacemos, ¿eh? Estaba acostumbrado a otro tipo de espadas. Con sarnes 5, por ejemplo. Hola. Hasta luego. Debajo de los árboles, ¿eh? Si os atacan phantoms, lo mejor es poner un techo pequeñito, lo que sea. Si te pillan por ahí fuera es que te revientan. Y ni siquiera bajo del agua te salvas, ¿eh? O sea, se meten bajo del mar, pero un montón. Hola. ¿Estáis ahí? Da, podemos salir corriendo ya. Cuidado, no vamos a ver si nos vamos a confundir. Vamos a volver a casa sin darnos cuenta, que soy como muy de eso. Me daré bastante pereza. Estas extreme hills me matan. Son tan difíciles de cruzar, la verdad. Estamos reduciendo coordenadas ahí un pelín, pero enseguida las incrementamos de nuevo. Buah, pedazo de cortinas de lava que hay por algunos sitios, ¿eh? Y eso es todo un puntico que se ha hecho grande. Pero claro, la estructura, como veis, le hace bajar y expandirse. En fin, a veces hay zonas realmente o fuentes de lava que se han ido muchísimo de las manos. Vámonos. Estamos cerquita del punto. Bueno, pronto llegamos, ¿eh? Me va a costar menos de lo que parecía. Estas estructuras así me molan bastante. Porque son como bastante únicas también, por otra parte, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí algo de nieve, pero no nos interesa esto. Nos interesan las Ice Spikes Plains para hacer el portal. Apuntar justo las coordenadas donde estemos y luego hacer el portalico. Ahí tenemos Ruth Forest, de este, que nos da la madera oscura, pero creo que tenemos por casa. Mira, llamas. Las llamas molan un huevo, la verdad. Pero son muy lentas y bastante inútiles. Hola. Si les pegas, te escupen, ¿eh? No les pegues. Además, escupen y el escupitajo mete bastante. Bueno, pues eso. Menos 3.000. Fantagán como 1.000 bloques. 1.000 y pico bloques para llegar. No es mucho. Ruth Forest este mola, pero es un poquito peligroso porque los mobs no se queman. Están ahí a la sombra. Así que buscaremos también con el cartógrafo la mansión del bosque para explorar. La verdad, estuve el otro día, no lo había visto nunca, era una cosa que no había tenido oportunidad de ver. El otro día estuvimos allí en una y moló bastante. Fue bastante divertido, la verdad. Los Vex y los Vindicators esos, poca broma lo que meten. Mira, ya tenemos aquí el terreno nevado, con lo cual estamos cerquita. Bien, estupendo. Pues es cuestión de avanzar un poco por aquí hasta que encontremos justo esas 6 spikes. Y ahí nos quedaremos trabajando una noche. Sobre todo vamos a recoger, ya que estamos un poco de hielo, y nos volvemos con el inventario lleno. Es que el portal quiero crearlo, encenderlo, pero no entrar. Y luego lo hacemos por el nether y así se vinculan directamente, que es lo más conveniente. La dificultad local sigue, ¿veis? 0,88. Ha subido un pelín. Seguramente será porque la luna se va a ver reducida esta noche. Pero bueno, eso no nos debe preocupar. Estamos ahí, ahí. Habría que avanzar sin perder esta... Esto es la Taiga, si no recuerdo mal, ¿verdad que sí? ¿Dónde estaba el bloque? Bioma, no. Tundra nevada. Mola un montón el ruidito de andar sobre la nieve, la verdad. Estas son cosas que me dejan loco. A ver, mola bastante, porque sí, se puede dar el caso en la realidad también de que la nieve des un paso en falso, pero es raro, no sé, no es algo tampoco muy habitual. Hay más, ¿eh? Bueno, pues te puedes ver en un lío, ¿eh? Si caes donde no debes y te encuentras con quien no quieres, igual te ves en un follón curioso en un momento dado. Vámonos, seguimos avanzando. Tiene que estar por aquí cerquita. Lagos helados. Este hielo también nos sirve, ¿vale? Para ir rápido. Este hielo, pero en cuanto le pones un poquito de luz, se funde. Aquí no, porque es un terreno helado, pero en el nether sí. Ponemos una antorcha es ideal a tomar por saco y no es eso lo que queremos, precisamente. A ver, coordenadas 1500, 2600. Vale, pues estamos más o menos cerquita. Es cuestión de correr un poco más. La cama me la llevo por si acaso, para que no se lie la madeja. Porque si no, podemos vernos en un lío bastante serio. Vale, no nos deben dar muy lejos, ¿eh? Si seguimos justamente esta dirección, veremos ahí las S-Spikes. Es que, claro, cuando vinimos, tampoco teníamos material. Íbamos un poquito ahí en plan de exploración y no pudimos hacer el portal del nether. Lo suyo sería, ahora, siempre que vayamos a explorar, llevar un poco de obsidiana y un mechero en el ender chest, que lo llevamos siempre encima. Si vemos un bioma interesante o algo que nos llame la atención, hacemos el portalillo, nos apuntamos en las coordenadas y, aunque no lo linquemos en ese mismo momento, pues ya está guardado para siempre. Y eso es, básicamente, nos ahorraría viajes como este, ¿no? Que también me molan, porque ir andando por el mundo al final, si no es para estas cosas, no tienes necesidad de salir de casa. Pero, hombre, sí, vamos a explorar que sea para algo nuevo. Una rabina aquí helada. No, gracias. Es muy profunda, bastante, pero no hay nada interesante, la verdad. ¿Qué es eso de allí? Ah, nada. ¡Mira un oso polar! ¡Eh, oso! ¿Qué tal? Qué desprecio, desprecio infinito por los humanos. Bueno, pues eso, un oso polar por aquí, nada interesante tampoco. ¿Entendía? Yo pensaba más bien que estaba... Mira, ahí los tenemos, ese Spike Springs. ¡Ole! Pensaba que los osos polares tendían más a estar en zonas de icebergs y cosas de esas, pero por lo visto, ¿no? También te los puedes encontrar aquí en la tundra. Bueno, pues enseguida vamos a pillar todo ese hielo. Las estructuras molan un montón, la verdad, forman esa especie de torres. Es un poco incómodo pillarlo de allí, también es cierto, pero bueno, en fin, no importa mucho. Y hace falta picarlos con siltach, eso imagino que lo tenemos todos más o menos claro. Bueno, pues vamos a desgraciar un poquito este bioma, sí. ¡Qué remedio! Y el portal, me parece este un buen sitio donde ubicarlo. Vamos a asomarnos un poquito más allá, a ver si encontramos alguna zona que nos llame más la atención para el tema del portal. No mucho, me da un poco igual. Quizá en la colina esta, para que esté un poquito más sobrelevado, y así, si necesitamos volver, no lo perdemos fácilmente. Por cierto, vamos a poner el Ender Chest aquí también, es importante, Ender Chest. Y la pala, tenemos eficiencia 3 y eficiencia 4. Vamos a pillar la eficiencia 3 para coger un poquito de nieve, me gustaría bastante. Lo que pasa es que es demasiado eficiente. Ah, siltach, claro. Oye, pues no está mal, eh. No había caído en eso, ya esto, qué tontería. Pero mira, vamos a quitarnos esta. De hecho, vamos a hacer otra cosa mejor. Esto así, otro más, así. Vale, vamos a hacer una mesa de crafteo. Y como aquí vamos a volver un montón de veces, si dejamos esto un pelín preparado, pues tampoco es mala cosa. Esto así, una mesa de crafteo ahí. Ok, la cama, pues aquí en mitad de la nada. Un pelín de luz deberíamos colocar por si hay problemas, para que no se nos lie mucho la cosa. Es que vamos a poner un poquito de luz por toda esta zona. Por lo menos que si venimos y hacemos spawn, que estemos seguros de que no va a haber un creeper nada más cruzar el portal y lo puede apagar, por ejemplo. Así que un poquito de luz. Va a fundir parte de la nieve, por supuesto, pero en fin, no pasa nada tampoco. Vale, pues un poquito de luz para estar más o menos seguro por aquí. ¿Qué hora es? Mediodía, estupendo. Bueno, vamos a hacer ahora entonces una pala de hierro normal y corriente, porque la otra tiene demasiada eficiencia y es súper molesto, la verdad, porque termina rompiendo antes el suelo que recogiendo la nieve. Con lo cual esto así, esto así y esto asá. Ok, vale, recogemos un poquito de nieve por aquí, esta misma. Es que ahora sí, con la de eficiencia 5 o eficiencia 3 incluso habéis visto que es imposible. Bien, póngame bien de nieve, por favor. Vale, estupendo. Bueno, pues así hay un montón de nieve y con esto ya podemos seguir haciendo lo que quería. Vamos a hacer los bloques de nieve. Ok, vale, vale, vale. Ok, 16. Bueno, de hecho tenemos un poquito más. Ahí es suficiente, con dos ya te sale un muñeco de nieve y el resto no hace falta. Estas las lanzamos. Bien, vamos a ir a por un poquito de hielo mientras va cayendo la noche, que es lo interesante ahora. Vamos a dejar de hecho formado esto, un pequeño ejército y debemos tener un tejadito chiquitín para cubrirnos un poco por lo menos. Sería bastante interesante, de hecho sería muy peligroso no hacerlo. Vamos a poner aquí un techado para cubrir aunque sea la cama y tal. Digamos una especie de casa provisional, muy provisional para estar resguardados si acaso la cosa se complica, que puede suceder. De hecho, bastante fácilmente. Así, así, así. Bien, ese bloque es el bloque mágico. Vale, el que tenemos que poner mal siempre. Vamos a quitarlo, este fuera. Vale, ya podemos hacer aquí el portalillo. 1, 2, no entraremos al portal, eh. Me veo que voy a entrar sin querer, ya me estoy viendo, se me va a olvidar. 1, 2, 3, vale. 1, 2, 3, 4, y así. Vale, listo. Bueno, pues ya podemos encenderlo y entraremos por el nether, como os digo. Uy, madre mía, que malo estoy. Coordinadas exactas, voy a apuntarlas, eh, porque si no va a ser un follón. A ver, voy a sacar el boli. 1,953 menos 3,102. Vale, luego dividimos aproximadamente por 8. Tampoco hay que ser muy exactos con esto, pero bueno, más o menos que no nos perdamos mucho. Bueno, quitemos esto, vamos a picar un poquito. Vamos a ir recogiendo algo de ese hielo. Este es el pico de Siltouch, eficiencia 4. Lo podemos utilizar tranquilamente, no hay ningún problema. Ya tenemos el otro para repararlo, de hecho, con lo cual, pues, sin problema. Y esto es que se mina de rápido, que da miedo. De hecho, se mina de rápido, no. No, no, eficiencia es necesaria, eficiencia requerida. Vale. Lo bueno es que desde la 1.13, quitaron el tema de los bloques fantasmas, que eran súper molestos, para cuando mirabas muy rápido. Lo cual hacía que a veces, pues, decir, pues, eficiencia 5, ¿para qué me sirve si de vez en cuando te quedabas en un bloque ahí? Ah, mongolo perdido, no te podías mover. Y eso, por suerte, en la 13 dejó de estar. Vale. Bueno, muy rápido, la verdad. Venimos a por hielo, y además con el portalico hecho, pues, cada vez que queramos, no va a haber ningún problema. Venir a recoger tanto hielo como haga falta. Es dos stacks y pico. No quiero tampoco hacer agujeros gigantes, preferiría minarlos de la superficie antes, de tirarme ahí a hacer unos agujeros infames por todo el mapa, y dejarlo como si hubiese pasado un terremoto por aquí. Vale. ¿Cuántos stacks harán falta? Pues, un montón. Harán falta un huevo. Vamos, para cada 64 bloques que nos movamos en el Nether harán falta dos stacks, y nos vamos a mover bastante, bastantes más. Que ahora nos falta pillarlo todo, pues, también es cierto. Vamos a vigilar el pico antes de que se rompa y desaparezca para siempre, pero, bueno, con tener 100 control basta. Vale. Muy bien, pues, un poquito más. Por ejemplo, este de aquí. Ep, eso es mío. Venga, topamos este. Los caminitos de hielo en el Nether cuestan un poco hacer, son algo tediosos. Luego, además, desde que cambiaron la generación del Nether y hay... Mira qué pedazo de torres, ¿eh? Cambiaron la generación del Nether y ahora hay como esas ravines elevadas, cerquita del techo, pues es complicado, porque de vez en cuando te encuentras una caída y al abismo, no sé, bastante inoportuna. Pero, bueno, sigue siendo lo más rápido. Por mucho que cueste hacerlo, sigue siendo de largo lo más rápido. O con barca o andando. La barca mola. Sobre todo con el hielo azul va tremendamente rápido. El hielo azul se hace... No es difícil, pero es súper costoso. Es carísimo. Vale, están los phantoms que nos vienen. Vamos a ir para casa, entre comillas, entre todas las comillas del mundo. Corra usted, venga, vamos para allá. Un solito, ya me quedo seco. El agujero. Hombre, pues mira, ya que estamos aquí, iluminar no sería nada malo, porque nos puede llegar a salvar bastante. ¿Veis? Se va fundiendo un poquito la nieve, depende del nivel de luz y tal, pero no nos debería importar demasiado. Bueno, pues los bloques de hielo azul se hacen así. Claro, para cada nueve tienes uno de estos. Y es cierto que sí que son mucho más rápidos que los bloques normales, pero solamente para ti, ¿eh? Para ti o para las entidades que son, por ejemplo, pues si yo tiro aquí uno de obsidiana y patina, va a patinar mucho más rápido por estos que por los de hielo compacto. Para los mobs no hay diferencia, ¿eh? O sea que por esa parte no hay ningún cambio. Bueno, vamos a ir haciendo esto. Las tijeritas las tenemos aquí. Vale, pues vamos a ir haciendo unos muñecotes de nieve por aquí. Muñecote y calabaza. Muñecote y calabaza. Y así todo el rato. A ver si vienen los phantoms rápido. Deberían tardar poquito, ¿eh? Porque no hemos dormido. O sea que ahora a mitad de noche más o menos deberían hacer spawn tranquilamente. Muñecote y calabaza. Vamos a hacer un pequeño ejército realmente, que sea lo suyo. Luego se pegan entre ellos. Son un poco bobos, ¿vale? Pero bueno, en fin, yo qué sé. Molan. Es gracioso, la verdad. Sí que a veces piensas, ya ves, que esté el esfuerzo que han invertido en hacer esto, ¿no? Y tantas otras cosas que están a medias, que están ahí como en bragas en el juego. Pero en fin, no hay que calentarse mucho la cabeza. Esa calabaza, pues ahí se va a quedar. Congelada para siempre. Este muñecote. Y nos faltaría uno más, que va a ser este. No ese. Además se va a romper la nieve. Vale, pues nada. Suficientes muñecos. Ahora, ¿qué hacemos? Le dibujamos los ojitos. Espérate. Vamos a hacer nuestro pequeño ejército de colaboradores. Mira, mira cómo se están poniendo de fino. Se pegan entre ellos, ¿eh? Son más tontos, los pobres. Bueno, cómo le meten a los zombies, ¿eh? Son unos buenos aliados, ¿eh? Mira, mira. Lo que pasa es que se matan los tontos. Son tontísimos los pobres. Pero bueno, en fin. Vamos a ir haciendo unos cuantos más, que me hace bastante gracia a mí la cuestión esta. Bien de hielo, por favor. Míralos. Es que no tenemos nada que hacer nada. Hay una cosa más, que esto no sé si lo sabréis, que si le das otra vez el clic, le quita la calabaza. Y se le queda una cara rarísima. Míralos. Míralos. Qué caras. No sé. Yo no lo sabía. La verdad, son cosas de Minecraft que no te esperas que estén. Y el otro día, ahí, haciendo el mongolo, pues me quedé bastante flipado. Ahora, ¿qué es? ¿Zombie? Ah. Te den por saco. Vamos a hacer unos cuantos muñecotes más. Bien, bien. Por ese seteo así. Perfecto. Así, así. Y nos queda uno más por hacer. Venga. Cansino. Que vienen. Se vienen. Yo me quedo aquí debajo. Aquí debajo es muy seguro el asunto. Vamos a hacer unos muñequitos de nieve más por aquí. Que nos echen un cablecillo. Se pueden hacer tres más. Muérase, por favor. ¿Vale? Y le hacemos los ojillos. Y van a trackear, pero a los phantoms de una forma que es que da cosilla. Les meten un montón. Uno y dos. Calabaza. Y que nos protejan. Y nosotros dormimos aquí tranquilamente, bien protegidos. Míralos. Es que son... No sé. Me molan un montón. Que te echen un cable. Me parece algo súper interesante. Y otro más ahí. Vale. Pues oye, tiene eso aquel, ¿no? A mí me parece bastante divertido el asunto. Esta calabaza la podemos también arrancar de aquí. Hacernos un muñequito más. Y tenerlo por allí. Como veréis atacan a los phantoms. Pero bastante fuerte. Lo malo es que son muy tontos y se disparan entre ellos. Se suelen... Se van trackeando. Se ponen en fila. Y se lían un huevo. Pero bueno. Como ayuda. Para tener por casa un ejército de bichos de estos. No estaría nada mal. Qué cara más rara tienes. Míralos, míralos. ¿Veis? Los trackean súper bien. Mira, mira, mira. ¿Cómo les meten? No, se me mola un montón este comportamiento. Es que se da tontería. Pero me molan un huevo. Cuesta muchísimo. Esto no hace casi daño, ¿vale? Como sabréis. Pero ya ves tú. Es que sale gratis. Quítate el casco, hombre. No tengas miedo. No hay nada que temer. Por favor. No me matéis los muñecos. Buah. Un montón de mobs, ¿eh? Esto es que se le va de las manos bastante. Fuera, fuera usted, fuera usted. Ahí. Muerto. ¿Vale? ¿Qué tal? Nos han dejado ya sin muñecos. Mira. Si haces tejaditos así, es súper fácil. Bueno, una membrana. No está mal. La membrana vale para reparar elíteras o para hacer potis de caída lenta. O sea, cualquiera de las dos está interesante. Es lo que sí. Comamos un poquito de pollo. Los muñecos de nieve, si caen al agua, se funden. Si les pega el sol, el solano en la cabeza, también se funden. Con lo cual, pues, no es muy... No son muy duraderos. Pero, no sé. Hacerte por casa y una zona... ¿Se puede hacer una granja de phantoms con muñecos de nieve? Me pregunto. No muy eficientes. Luego que no. No va a ser una cosa súper eficiente. Pero así como en plan de coña, puede ser gracioso, ¿no? No lo sé. Esto vamos a ponerle aquí un poquito más de tejado, aunque sea de nieve. Me da un poco igual. De hecho, tenemos que haberlo hecho con nieve. Un pequeño iglú aquí, en lugar de hacerlo con bloques de piedra. Y esto nos vamos a llevar porque este ender chest es nuestra mochila personal. Vamos... No, ostras, ya me iba por el portalico. No, por el portal no. Ya han muerto todos. Bueno, una pequeña escabechina. Pero, desde luego, como aliados, me mola que hagan cosas. Te puedes hacer en casa una especie de ejército entre perros. Gaticos que expandan creepers. Perros que atacan a esqueletos. Yo que sé. Te puedes hacer un ejército que te cagas. Lo único que luego son tontísimos. Se pegan entre ellos y terminan muriendo todos. Pero, bueno. Vale. Pues, tenemos las coordenadas apuntadas. Menos... No. 1.953 menos 3.100. Luego es cuestión de dividir entre 8. Y ya lo tendríamos. Y pronto volveremos a esas Spikes. Tenemos suficiente hielo, por lo menos, para plantear un pequeño caminito. Y, sobre todo, lo importante es hacer ese camino rápido. Y saber que, mientras estamos aquí, se está haciendo más hierro en nuestra granjada de hierro. Que es lo único que... Bueno. Es todo el sentido que tiene esto ahora. Conseguir que haya más y más hielo. Nuestra casa estaba en 600 menos 1.000. Con lo cual deberíamos reducir mucho más esta coordenada que la otra. Porque la otra estamos a 1.000 bloquecitos solo. Así que no es tan tan lejana. ¿Dificultad? Dejamos en difícil. En lugar de normal. Me da un poco igual, la verdad. No sé. ¿Puede ser más interesante? Es posible. Quizá luego si nos ponemos a construir lavaje a... Posiblemente. Lavaje un pelín anormal. Más que nada porque son muy pesados. Tienden a hacer spawn en sitios súper inverosímiles. Yo que sé. En sitios incluso con luz. Si no le dejas oportunidad de hacer spawn por ahí. A veces se está todo iluminado y te culan un zombie de repente. Que no te esperas para nada. Y ahí ya. Pues no mola tanto. Pero bueno. Vamos para casa. El y-trash. Solo puedo pensar en el y-trash. La verdad que sí. También hay una posibilidad que es hacer con este hielo. También se puede hacer el hielo compacto. Pero el pasa igual. Necesitas nueve de estos. Mira un salmoncillo y unos calamares. Con nueve de estos bloques de hielo normal. Haces uno de hielo compacto. Y con otros nueve. Harías los de hielo azul. O sea. Necesitas 81 bloques de esto. Para hacer uno de los otros. Es rinde poquísimo. Es da muchísima pereza. O sea. Sí que es cierto que te puedes hacer una pequeña granja de hielo. Por ejemplo. De hecho. Lo podemos hacer por casa. Si no fuese porque hay desierto. Pero creo que no vale la pena. Más que nada. Porque tenemos este bioma aquí. Y está muy goloso. Está muy cerquita. Vamos a tener acceso rápido. Y no sería necesario. Pero es una posibilidad más. Te haces en casa una granja de hielo. Que son súper sencillas. Podemos incluso hacerla un día. Para mostrarla más que nada. Porque no sé. A veces me sorprendo. Pero muchos de vosotros no. Bueno. Pues hay algunas cosas que no conocéis. Es normal. También hay que ser un poco friki. ¿No? De esto. Para conocerse todas estas movidas. Pero. No sé. Pues es interesante también. Plantearla. Aunque no le demos mucho uso. Por tenerla. Mira. Río helado. Se va un poquito más rápido. Pero si no puedes rebotar con la cabezota. En el bloque de arriba. Tampoco hay una ganancia realmente importante. Vámonos. Poco a poco. Y para casa. Será de las últimas veces que recorramos este camino a pie. O sea que más vale que nos quedemos. Un poco complacidos por verlo. Porque ya os digo. A partir de ahora. Esta es la mecánica que hace. Que las granjas de hielo funcionen. Que un bloque dando sombra. Hace que no pueda acumularse. Nieve. No solo nieve. Sino que si aquí hubiese agua. Estaría congelada toda. Salvo la que esté a la sombra. Es. No es realista. Pero bueno. Es que aquí hay realista aquí. Es interesante. Y se pueden. Bueno. Pues es un mecanismo más. La caña de azúcar creciendo ahí. Sí que me llama más la atención. ¿No? En el bioma de este lado. Pero en fin. Esto también es curioso. Hola. ¿Qué haces? Que eso no se puede. Hombre. Le saltan las normas. Bueno. Pronto estamos en casa. Vamos al nether. Hacemos el caminito rápido. Y con eso. Ya estaríamos. Casi casi. Aquí acaba el bioma helado. Vienen las extreme hills. Que dan una pereza importantísima. Tenemos una barca. Lo que pasa es que no sé si tirarla aquí en el río. Vale para algo o no. Pero mira. Teniéndola. Pues nos cuesta muy poquito. Vamos a ver. ¿Avanzamos 20 bloques y la quitamos? Sí, seguramente. ¿Verdad? Exactamente. Justo eso. Nada. Vamos. Lo esperable. Me da un montón por saco el bugueo este que tienes al bajar de la barca. No sé. Imagino que lo corregirán. Pero nos da la sensación de que Moyan son como... No sé si son muy vagos. O es que esto es mucho más difícil de lo que parece. ¿No? Pero ves actualizaciones de otros juegos y ves lo que pasa en Minecraft. No lo sé. También es verdad que la gente es súper criticona y súper exigente. Cuando... Bueno, yo me quedé flipando con el tema de cuando salió la hoguera y se montó un revuelo que te cagas porque las texturas no eran muy Minecraft y los modelos no eran demasiado Minecraft. Y es como... Pero por Dios. Tampoco... De alguna forma también se le está poniendo freno, ¿no? A... No sé. A la mejora o a la realización de Minecraft. Si cada cosa, cada pequeña mierdecilla que sale... Todos tenemos una opinión súper fuerte de por qué es lo peor que se ha hecho nunca en Minecraft. ¿No? No lo sé. Me da esa sensación. Pero claro. ¿Qué voy a saber yo? Que soy un mongolo. Vale. Estamos muy cerquita de casa. Casi casi llegando. Nos quedan, bueno, pues un poquito más de mil bloques, pero llegamos rápido. Este mar, a mí me suena que ya lo exploramos en su día, con lo cual no tiene nada interesante para nosotros por ahora. Tenemos ahí una rabina submarina, la cual me suena a un huevo y creo que ya estuvimos, de hecho, ahí dentro. Para casa. He visto algo saltar. Ah, y delfines. Vale. Digo, he visto saltar algo fuera del agua. Vale, pues ya casi casi estamos ahí en casa. Bueno, mola porque estamos muy cerquita de más o menos todas partes. Hay veces que las Ice Spikes te pillan a 8000 bloques y andar 1000 bloques por el Nether, sí, es más rápido que por el Overworld, pero da el mismo por saco, francamente. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Qué rollo más extraño, no sé. Eso en la 12 no pasaba. Eso es nuevo de la 13. Imagino que por las mecánicas del agua alguna historia habrán cambiado, no sé. Pero bueno, el tema este de los bloques fantasma, por ejemplo, era algo que estaba reportado desde la versión 1.8 o 1.7 o algo así. O sea, un montón de tiempo reportado y la han cambiado en la 12. No sé. Es que me da la sensación a veces de que son un poco perrillos. Lo que pasa es que el juego me encanta y lo jugaría aunque fuese a pedales. Pero a veces te quedas así como diciendo Moyan, en serio. No sé. Vámonos. El pobrecito este, que seguramente sea un pueblo fantasma ya, si no casi, casi. Y ahí tenemos, sí. Ahí se ve casa. Ahí ya estamos. Uy, no hay que romper un cultivo a este. Mira, pues aún siguen vivos, ¿eh? Aún siguen vivos. Caña de azúcar de 4 de altura. 1, 2, 3, 4. Curioso, ¿eh? Es bastante curioso. Vámonos. Cactus, igual puede haber cactus muy grandes. Depende de la generación de mundo. Creo que el Rich mostró una vez un cactus de 9 de altura o algo así. En plan 9 o 7 de altura en una de estas super semillas que pone él. Bueno, pues ahí ya estamos llegando. Muy cerquita. Bueno, pues vamos al Nether. Hacemos ese camino rápido para darse ese Spice y le ponemos el hielo en el suelo, por supuesto, para poder ir volando y seguir haciendo más caminos. Porque tenemos que ir, por ejemplo, a la granja de brujas. O sea, tenemos que hacer una granja de brujas. Tenemos que linkar también lo que son los Spawn Chunks. Me gustaría mucho ir a buscar la mansión. En fin, otros biomas. Me encantaría encontrar un bioma de mesa. Aunque no sé qué uso le damos a esos bloques. Pero sería muy interesante encontrar un bioma de mesa, la verdad. Son bastante, no raros, pero están un poquito lejos. Igual que visitar todos los biomas. Es un logro bastante chulo que tiene Minecraft. Por ejemplo, la isla de las setas. También moraría bastante. En fin, verlos todos sin dejarnos ninguno, si es posible. Y tener un cierto link con todos ellos. Podría molar. En la isla de las setas. No sé. Micelio y vacas rojas. Es básicamente todo lo que podemos tener. Pero tener un animalito de cada en casa o un par de ellos al estilo de una especie de pequeño arca de Noé. Molaría bastante. Y lo bueno de las vacas rojas es que sabes que si le das con un cuenco te dan sopa. Automáticamente. Pero claro, ir por ahí comiendo sopa, llevando un montón de cuencos de madera, es cuanto menos, no sé, una cosa de la pereza. Mira el beacon ahí como nos marca la casa. No sé. Habría que verlo. Por cierto, no sé qué va a pasar con los portales. Se ha bugueado ese. No sé si habrá cambiado algo. No me he dado cuenta. No sé qué historia, qué movida ha sido esta. Pero, en fin, iremos viendo a ver qué tal. Ice Spikes. Coma usted, venga. Y echamos la barca ahí. Es que deberemos quizá agrandar estos ríos un pelín. No sé si terraformar por aquí para podernos mover con un poco de soltura. Porque es como muy torpe el movimiento, muy lento. O hacer pequeños caminitos, incluso, para poder ir con cierta fluidez. Por aquí es. Esta es la cascada que hemos bajado antes tirándonos. Si nos metemos, conseguimos meter bajo el agua, podremos nadar hacia arriba. Desde aquí, estos dos bloques de altura, más o menos. ¡Ay, que no tengo Depestrider! ¡Por Dios! No, pues nos va a costar. Buceando, no hay suficiente profundidad para subir buceando. Ahora, ponemos por aquí. Bueno, más o menos. Esta era la cosa, aproximadamente. Y mira, aquí tenemos la entrada a casa. Estupendo. Vale, pues listo esto. Vale, minuto 33. Creo que nos da tiempo a entrar en el Nether. Vamos a ir por aquí abajo. Porque, total, tenemos una entradita ahí bastante cómoda. Hola, ¿alguien más? No. Bueno, es que siempre estamos lejos de casa. Sencillamente, no funciona. Fuera eso. Estamos aquí. Eso está bien. Pero, ¿qué falta? Más obsidiana para crear el portal en el otro extremo. Además, tengo que hacer las cuentas para dividir exactamente en 1953. Estaría como aproximadamente en el bloque 250 o algo así. Pero, bueno, sería cuestión de irlo buscando ahora poco a poco. Obsidiana. Vamos a tener que bajar a por ella. Cosa que, pues, no va a ser especialmente rápido tampoco. No tenemos nada. Es que deberíamos conseguir un montón. El conduit me moraría un montón de menos utilizarlo, pero no sé muy bien dónde. Quizá hagamos ahí, en el sótano de casa, alguna zona especialmente dedicada a eso. No lo sé. Pero, bueno, iremos viendo. Tampoco es una cosa de correr prisa. Podemos dormir. Estupendo. Ya hemos guardado el punto de spawn aquí. Genial. Madre mía. Es que estoy de la voz un poquillo flojo, ¿eh? Por cierto, sí. Tengo que quitar ese carbón. Este pasillo tiene que mejorar un montón. Pero, ya os digo, lo haremos a raíz de tener el beacon a máximo nivel y poder taladrar ahí como Dios manda. Y será cuestión, pues, de quizá tres, cuatro capítulos, algo así tardemos. Es más que posible. Este cubo, esto es un desastre. Vamos a cambiar el cubo este de sitio. Porque ahí no nos hace ningún... Bueno, pues no nos sirve para nada. Vamos a colocar, por ejemplo, ahí arriba. Hacemos un poquito de coble, pero hacemos un poco también de esta obsidiana que necesitamos tanto. Así que nada, minar obsidiana. Creo que esto no es tan interesante de ver, la verdad. No va a aportar nada. Además, deberíamos buscar una zona seca porque aquí cuesta un huevo. Cuando tenemos los picecitos en agua, se vuelve una cosa bastante tediosa de hacer. Vamos a subir un poco. Y quizá me quede yo aquí fuera de cámara recuperando estos 10 de obsidiana que vamos a necesitar para el nether. Quizá incluso pille un poquito más. Más vale que nos sobre antes de que nos falte. Y bueno, pues para el siguiente capítulo vamos al nether. Hacemos el caminito rápido, las S-spikes. Y vemos si hacemos alguna cosilla más mientras esperamos a que esa granja de hierro tire lo suyo. Otra opción sería hacer crecer la granja de hierro y poner una réplica a 70 bloques de altura. En realidad tenemos aldeanos suficientes para montar dos granjas de hierro, una estaqueada encima de la otra. Y eso podría estar bastante, bastante bien. La verdad, hombre, funcionaría el doble rápido. No el doble rápido porque se pierde un poquito de eficiencia, pero depende, no mucho. Es una eficiencia mínima la que se pierde. Entonces, bueno, pues sería interesante. Obsidiana, por favor, no hagas de spawn. Vale, vamos a seguir trabajando por aquí. En fin. Bueno, gente, pues yo creo que esto lo vamos a dejar por aquí. Hemos viajado un poco, hemos ido a las S-spikes, que nos hacía bastante falta. Puede parecer una cosa muy tonta, pero desde luego es algo que da calidad de vida a la larga en Minecraft, con lo cual era muy necesario hacerlo. Así que lo que voy a hacer va a ser despedirme. Nos veremos en el siguiente, que me recupere un poquito de la voz. Por cierto, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Chau.